Al conteo de tres, un grupo de niños y sus padres encendieron el alumbrado que fue instalado en la plazoleta María Concepción Loperena a las afueras del edificio de la Gobernación del Cesar. Las familias se tomaron fotografías con cada uno de los sets, el árbol, el pesebre y todos los elementos que engalanan el Palacio Departamental para despertar el espíritu navideño en los cesarenses. Encendiendo la llama de la Navidad, el gobernador hizo un llamado para que niños, jóvenes y adultos eviten utilizar pólvora y que no se registren quemados en estas celebraciones de fin de año como es propósito de la campaña La Pólvora Quema Tu Vida. La pólvora quema tu vida. Necesitamos hoy concientizar principalmente a los padres. No podemos permitir que ningún niño salga quemado con pólvora. Para nosotros creo que es un reto muy importante, por eso vamos a iniciar ese ejercicio de concientizar a los padres, pero al mismo tiempo atacar y prevenir la comercialización, la manipulación. En eso hemos quedado en el último Consejo de Seguridad y bueno, esperemos que todo ese ejercicio de monitoreo y prevención nos dé hoy resultado. Feliz Navidad, te desea Tortas Negre, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negre, vive la alegría, para compartirlo con toda tu familia. Feliz Navidad, te desea Tortas Negre, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negre, con las Tortas Negre, vive la alegría, para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negre. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negre.